Y si quieren ver el videoclip que nos firmamos en New York, no, nos firmamos aquí, en Catamarca, con el negro, no me acuerdo como se llamaba, el negro Santos, el videoclip de esta mujer, en el canal de Youtube de Vinales Folk, pon en Vinales Folk, Coggy Ramírez, aparece el video al coque, es una canción para no dejar de escuchar, realmente, no, no, para bailar toda la Navidad, el Año Nuevo, así, rey, 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 re un mensajito de la gente, a ver, rey 5 1 8 59 0 8 58 y comenzamos con los audios. Hola Coqui, buenas tardes, buenas tardes de equipo, bueno como hoy viene lo que se te canta me voy a poner un poquito en psicólogo, a ver si puedo interpretar el comportamiento de Flavia con respecto a los perritos, para mi la diferencia entre Flavia y vos, a vos te divierte ver a los perritos jugando en tu casa, entonces eso te causa alegría, te causa felicidad. Y Flavia, evidentemente, cuando ve los perros en albergue, le causa bronca, resignación, angustia, vacío. Entonces me parece que por ahí es la diferencia entre por qué a uno le causa felicidad ver a jugar los perritos y a la otra no. Pone verlo a los perritos. Pone verlo a los perritos. No tiene nada que ver. No le causa tan dura ver a los perros jugar. A los perritos jugar. Mejor sería que lo golpeen, que lo golpeen. Claro. Que tire, que tire, que tire. ¿Pero por qué eso? Porque salió. Digo, no hay nada más tierno que ver dos perritos jugando. Dice que a ella no le causa. No, no, no. Yo dije que no me parece lo más tierno, porque vos decís, es lo más tierno. No. No me parece lo más tierno. Es que lo más tierno. Bueno, no estamos hablando de Luisito por eso. Ni gatita. Eso es lo más tierno. Muerta, la gata. Gatita le dice a Luisito. Muerta y enterrada. Gatita le dice a Luisito. No lo supero todavía, no me sé. No suelta el pasado. No, no me recor... Le enterré con el peluchito. Para que no se sientas todo. No, Dios. Pero si está muerta, señora. Hola, Flavio. Un programa que están haciendo con la Coqui. Y pone, la Coqui está más loca que nunca. Las quiero, chicas. Gran compañía. Nos dicen por estos lados. Y también llegan mensajitos a través de la aplicación de Pulso FM 95.1, que recordá, vos también te la podés descargar desde el Play Store de tu celular. Hola, Coqui. Hola, chicos de Vinales. Me encanta la canción. Le rompieron. Otro mensaje que se va por aquí de Faustino. Hola, chicos. ¿Cómo les va? Me gusta mucho más esta versión que la original. ¡Oh! ¡Oh! ¡Para vos, Diego Torres! No, lo queremos. Sí, queremos, Diego. ¡Tenés talento, Diego! ¡No! Pero por favor, oiga. Y siguen pidiendo más tan solo. LTA, por lo menos. ¿Ah? Por lo menos diga LTA, pero no la frase. Escúcheme una cosita. ¿Por qué no embalsamo el gato? Me pregunto siempre. Que lo tiene ahí, lo caricia ahí. Porque me da mi impresión. Está ahorrando para embalsamarlo el mosquito. Cuidado, Luisito te va a embalsamar. Lo va a enterrar en el peluche, Luisito. No, no. Es que el peluche... ¿Para que estés lo voy a decir o no? ¿Cómo no? No. ¡Oiga! 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 Tengo una... No sé si es una noticia. Algo que nos va a gustar a todos. ¿Qué pasó? Sobre todo a Oliva, que llega hasta ahora. Señora, ahí. Escuchate esta. Permiten a sus empleados trabajar desde casa para recuperarse de la resaca. ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Un aplauso! Vamos a ver a dónde podemos irnos a trabajar. ¿Viste? La Cami no viene nunca, entonces. ¡Oh, no! ¡No! Ya, la Cami no podría venir a trabajar. Ya, ya, ya. Se le ha encarnizado en la botella de cerveza. ¡No! ¡Qué rico! Háganle la oficina en la casa a la Cami. Señores, estamos hablando en broma. Esto es perné con coqui. Queremos divertirlo. Todos quisiéramos poder llamar al trabajo después de tomar una o cinco copas la noche anterior. Pero para la mayoría eso no es una opción. No así para los empleados que trabajan en The Audit Lab, una agencia de marketing digital. Escuche bien, hoy que está inaugurando usted su agencia. Una agencia de marketing digital del Reino Unido, donde una política específica les permite tomarse un tiempo libre para lidiar con las náuseas, el dolor de cabeza y el mal humor general que provocan las resacas. En pocas palabras, este original beneficio permite a los empleados trabajar desde casa si sufren resacas y siempre y cuando no abusen de la política al tomarse un tiempo libre con frecuencia, obviamente. Incluso pueden programar los días libres o adelantado cuando saben que terminarán alcoholizadas. Queremos ofrecer algo a los millennials más jóvenes que generalmente salen a la mitad de semana, recorren muchos pubs. Mi equipo reserva un día de resaca por adelantado, un día de resaca, si saben que van a salir. Me encanta. Dijo la cofundadora de Audit Lab, Claire Crumpton. Te amo, pero... Audit, Audit, Audit. Pero mirá, acá dice... Sin que ven, se trabajan en pijama, de la estofa de su casa. Claro. Es muy bueno. Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa. Nos te vamos a la cama, sin pijama, sin pijama. Aprovechamos las voces de los chicos. Siga, señorita Fortesano. Básicamente es un día de trabajo desde la casa, pero lo hemos maquillado un poco para intentar atraer a la generación más joven. Bueno, si la gente las usara dos o tres veces por semana y se perdiera reuniones importantes con los clientes, ahí sí, besito en la frente, lo vamos a pensar. Pero hasta ahora han sido respetuosos. Claro, esto pasa en el Reino Unido. Pero está bueno porque les facilita... A ver, posta, te sentís mal, pero te da culpa, che, no voy al laburo. Ahora, qué bueno que mis jefes sean contemplativos, lo entiendan, y me quedo en casa haciendo lo mejor. Te digo que hasta deben rendir más desde su casa, porque te preparas un tecito, te acostás en pijama, tanga, en calzoncillos, y rendís más. Pero, uy, tengo un vómito. Blup, ¿volvés? No, no, no. Pero hay muchas empresas que te permiten trabajar desde la casa. Aquí, una de las más importantes de Córdoba, a nivel nacional, incluso la tarjeta de color, permiten a sus empleados trabajar desde la casa también. Si tienen que cuidar a sus hijos o si tienen enfermedad, pueden hacerlo desde la casa. Ahora, usted, que ahora tiene su nueva empresa, ¿le permitiría a los empleados? No, yo soy muy jodida. Ah, viste. Igual, hace tres años que existen en Córdoba. Hoy cambiamos la casita, tenemos estudios mucho más grandes. Acá está, claro, la clave, está buenísimo lo que dice aquí. Y el cofundador de Audit Lab dice que la política de resaca no solo hace que los empleados jóvenes se sientan tan apreciados como los mayores, que tienen hijos y disfrutan de otras ventajas, sino que también promueve la honestidad en el lugar de trabajo. En lugar de tener que inventar una excusa, esas excusas ridículas, los empleados simplemente le dicen a su jefe que tomaron demasiado la noche anterior y que no pueden ir a trabajar. Y eso es algo que la mayoría agradece. Pero en algunos casos dice que tenés que avisar con anterioridad. Tal día salgo en la pera, me la pego en la pera. Ah, así le diría. Pero, por ejemplo, la fiesta de HD. Hoy están que van a terminar todos alcoholizados y desnudos en la pileta. Domínguez. ¿A qué hora es? ¿A qué hora es? Domínguez sabe que mañana es sábado, por eso lo puso el viernes, porque si no, un día de semana, el día siguiente, no existe nada. Y nosotros somos el primer programa, despertate, de 7 a 9. Y la gente se llega acá a partir de las 6 de la mañana. Imagínate. Desde aquí vemos la carpa que ha hecho Canal 12, tiene su fiesta también, así que ya avisaron, supongo, Matéico, mi amigo, todos. Mañana me la pego en la pera, así que no voy a trabajar. ¿Qué? Levanta la mano, viste, como la escuela, viste, para que no vean nada. Muy bien. El señor Leo de Viñalí. Compórtese. No, queremos hacer una denuncia que Domínguez no nos ha invitado. No. Estamos, estamos invitados, pero a cuidar los coches en la puerta. Llamado a la... Solidaridad. Solidaridad. Hernán Domínguez no ha invitado a Viñales Polk, quienes han ido a sus casas con equipos, le han alegrado el asado la otra vez. Exacto. Se han esmerado, esforzado para ganarse una simple y pequeña invitación hoy a la fiesta de aquí. Le hemos limpiado la parrilla, la pileta nos puso a limpiarla. No. Le hemos tirado el cloro a la pileta, cortado el pasto. Te lo llamo en vivo, pues llame. Domínguez, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Está bien, Domínguez, no nos quiere dejar desnudos en la pileta. Hasta luego. Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire. Y bueno, chao. ¡Gracias!